Al realizar su primer evento de dos programados para el cierre de campaña, el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadrim, se lanzó desde Zacatecas contra el Partido Verde Ecologista de México, al asegurar que la dirigencia de este instituto político ha lucrado gracias a engaños demagógicos. Desde un estado con altos índices de migración exigió a la Unión Americana el respeto a los derechos de los migrantes y de la misma forma reconoció que en México se maltrata a los migrantes centroamericanos. Para eso, para tener la autoridad moral de hacerlo, México necesita tratar mejor y darles todos los derechos a los migrantes centroamericanos en México. Cuadrim de la Torre propuso impulsar la exportación de minerales para acelerar el crecimiento económico del país ante la alta demanda de materia prima a nivel mundial. México puede recuperar ese papel de potencia minera aquí en Zacatecas y hay que promover a las empresas mineras que vengan a establecerse, pero eso sí, eso sí una cosa muy importante, respetando las normas ambientales. Este miércoles Gabriel Cuadrim concluye sus actividades de campaña con la gira por los estados de Zacatecas y Aguascalientes. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.